siempre he sido un ávido consumidor de café pero me hacía la caca mala y el té sabe a calcetín sudado pero todo eso ha cambiado gracias a chorramen de grumo chorramen de grumo hecho con auténtico en grudo hemos seleccionado los mejores en grudos para traerte chorramen de grumo gracias a chorramen de grumo serás mucho más productivo trabajando estarás dando lo puto todo en las discotecas y también tenemos chorramen caliente para el invierno y chorramen fresquito para el veranito y ahora para tus fiestas bukake de grumo vale a ver si empatizas y compartes y simpatizas